Un 15 de marzo de 1963, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de la Nación donde aludió a la figura del consumidor. 20 años más tarde, en el año 83, hace ahora 30 años, cada 15 de marzo se reitera este llamamiento global a la conciencia sobre los derechos de consumidores y consumidoras de todo el planeta. El Día Mundial de los Derechos del Consumidor 2013 está a punto de arrancar y tenemos con nosotros a Carmen Aguayo, directora técnica de la Unión de Consumidores de Córdoba. Carmen, buenas tardes y bienvenida. Un placer poder estar aquí contigo hoy para hablar precisamente de esa protección, de esa defensa de los derechos del consumidor, de sus intereses que os desvela y que os tiene trabajando todos los días, no solo el 15 de marzo, ni mucho menos. No, 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 todos los días a diario. Esto no hay descanso, no hay efectivo, no hay días de fiesta, no hay nada. Todos los días se están vulnerando los derechos del consumidor y todos los días tenemos que estar al pie del cañón. Elemental aquí la consulta, la información y la formación y por eso desde UCAUCE Córdoba tenemos ese aula de consumo, ¿verdad? Tenemos siempre esa disponibilidad. Entiendo que con la crisis esas reclamaciones y sobre todo esas dudas no dejan de crecer. Han aumentado muchísimo. En los últimos tiempos vemos que el consumidor, bueno, como bien dice Kennedy en su discurso, todos somos consumidores, todos necesitamos estas ayudas que nosotros brindamos y con los tiempos que hoy en día corren sabemos que el consumidor revisa cada día más sus facturas y detecta cada día más errores y más fraudes en sus compras, en su facturación, en su consumo diario. Entonces, a través de este aula de consumo, a través de nuestro teléfono, a través de nuestro email, recibimos multitud de consultas y reclamaciones de multitud de sectores. Los que más, los sectores que más se reclaman, el tema de la telefonía, el sector de las telecomunicaciones, el sector de suministro eléctrico, los servicios bancarios, últimamente los servicios bancarios también están recibiendo multitud de reclamaciones, sabemos todo el tema de la, bueno, el tema que hoy en día está a la orden del día, el tema de las cláusulas del suelo, que estamos a la espera de que salga una sentencia, esperemos que favorable para el consumidor, que anule estas cláusulas del suelo y, bueno, cada día estamos recibiendo más y más consultas y vemos a un consumidor más entregado a la causa. Una causa que este año, desde Consumers International, para este Día del Consumidor Mundial 2013, lleva a la consigna Justicia para los Consumidores Ahora. ¿Cuál crees que debería ser el lema o el mensaje? Exacto, nosotros vemos que esta crisis debería estar, pues, no siendo tan abusiva con el consumidor como lo está haciendo, vemos que al final el pato, como explicámoslo vulgarmente, lo pagamos nosotros, todas las medidas que se sacan dañan al consumidor. Estábamos comentando, pues, que un teléfono como puede ser el de la Seguridad Social, que es tan necesario tanto para jubilados como pensionistas, como gente en paro, antes era gratuito y hoy en día se ha puesto un teléfono de pago, se ha puesto un teléfono de copago. Es algo que son medidas que nosotros vemos que dañan al consumidor en la época en la que vivimos y que debería ser al contrario, deberíamos estar facilitando al consumidor el cómo reclamar, no dañarle más el bolsillo de lo que lo tenemos con esta crisis y, bueno, ir sacando medidas que vayan más en pro de los derechos del consumidor y no los ataque más. Hablamos de un paisaje de privatización o externalización progresiva, ¿no?, objetivamente hablando, quiero decir. Exacto. Nosotros, el teléfono este, pues, pedimos que siga siendo gratuito. Si no gratuito, un teléfono local. Nosotros sabemos que todos los consumidores, o casi todos, hoy en día tienen activas tarifas planas que pueden llamar a números nacionales gratuitamente. Si no, un 900 o un 900 que sea gratuito, que sea un número que, a través de estas tarifas planas, le salga gratuito al consumidor. Es que son teléfonos de copago, tipo 901, tipo 902, que no salen gratuitos para el consumidor. Al revés, salen a un coste bastante más alto que un número normal. Bueno, y hablamos, como decimos, esa salvaguarda del consumidor que nos debe encaminar, pues, hacia un consumo responsable, justo, sostenible, que este concepto se usa mucho, pero es que es muy, muy importante. Y, además, sobre la mesa, en este momento, la actualización de las directrices de las Naciones Unidas sobre protección del consumidor, que se acordaran por primera vez en el año 85. Estamos ante, en su momento fue una gran victoria, pero el hecho de que, tras una década, se vaya a tocar este texto es un momento histórico, ¿no?, para todo este ámbito de la defensa del consumidor. Exacto. Nosotros estamos de acuerdo porque en el año 85, ya han pasado muchos años, ya ha habido muchos cambios en los hábitos de consumo. Hoy en día estamos continuamente consumiendo. Se necesita que se retoque este texto, se necesita que se tengan en cuenta las necesidades y, de hoy en día, del consumidor, los hábitos de consumo que hoy en día hay y necesitamos que se proteja más este consumidor. Sabemos que continuamente, desde que nos levantamos, estamos encendiendo una luz, estamos yendo al cuarto de baño, lavándonos los dientes con el agua abierta, estamos vistiéndonos, estamos consumiendo continuamente, cogemos un medio de transporte y necesitamos que todo esto se vea reflejado en leyes que amparen nuestros derechos, en leyes que nos protejan. Entonces, lo que hemos hablado de los servicios bancarios, del tema de la cláusula suelo, que queremos que sea una lucha del consumidor ganada, queremos que esta sentencia salga favorable y que nos apoye un poquito en esa lucha de ese suelo de esas hipotecas que todos estamos viendo perjudicada al consumidor por este tema. Al igual que esto, lo que estamos hablando de las telecomunicaciones, hay muchísimas reclamaciones, la mayoría de las reclamaciones de hoy en día son de servicios de telecomunicaciones. Hoy en día todos usamos telecomunicaciones. Quien no usa una línea fija usa una línea móvil y si no, usa una línea de internet. Y a través de ese uso cotidiano, cada día se ven vulnerados más derechos del consumidor y necesitamos que saquen normativas, que haya normativas que los proteja. Nosotros luchamos porque el consumidor cada día esté más protegido, tenga más derechos y consigamos que su economía no se vea dañada por esta compañía de telecomunicaciones. Este proceso, Carmen, culminará en julio de 2014, pero hasta entonces nos trasladamos ya del ámbito más general al ámbito concreto de España. ¿Cuáles son los objetivos que deberíamos tener en el horizonte o en perspectiva? Algo que tú sabes muy bien por ese análisis y esa experiencia y esa práctica que tienes todos los días. Claro. Nosotros el objetivo esencial es que se tengan en cuenta a las asociaciones de consumidores, a los agentes locales, para que nosotros participemos en la elaboración de toda esta normativa y se nos oiga, se nos tenga en cuenta. Queremos también pedir la colaboración de todos los usuarios, de todos los consumidores, para que apoyen nuestras organizaciones y sepan que estamos luchando por sus derechos y que tienen que apoyar esta causa, que gracias a eso van a poder seguir teniendo un consumo medianamente bueno y no van a tener problemas en el consumo de diario. Sobre todo eso, que oigan nuestra voz, que oigan nuestras denuncias, que nos tengan en cuenta que se elaboren la normativa y la ley a partir de nuestra experiencia. Nosotros estamos cada día, como bien hemos dicho antes, luchando en este campo, viendo las reclamaciones que el consumidor plantea, oyendo esa voz de esas consultas y de esos consumidores que cada día tienen nuevas referencias. Y somos los que mejor podemos trabajar en este tipo de normativas para defender estos derechos. Y en campos en los que no solo ya a nivel estatal, sino a nivel mundial, se está notando que falta más esa protección, por un lado serían los servicios financieros, y por otro el mundo de las redes sociales. Antes de comenzar la entrevista me dabas un ejemplo que creo que clarifica muchísimo lo que está pasando. Exacto. A través de las redes sociales, queríamos dar, a ver, las redes sociales, nosotros estamos de acuerdo, son un movimiento, o sea, es algo en el que todos tenemos que estar metidos, pero siempre y cuando tengamos cuidado, tengamos nuestra protección y nuestros datos a buen recaudo. Entonces, sepamos dónde estamos, sepamos que todo lo que se publica ahí, ahí se queda, y que todo lo que nosotros hagamos tiene la misma responsabilidad jurídica que si lo hiciese en persona o que si lo publicase en algún medio local, de telecomunicaciones y demás. Entonces, nuestro consejo en temas de redes sociales es siempre que el consumidor tenga cuidado de quién acepta o quién no acepta como amigo, que tenga su privacidad bien configurada para que nadie pueda acceder a esa red social sin su autorización, y que todas las publicaciones que le lleguen de empresas y demás verifique que son empresas legales, que son empresas conforme a la normativa. Nosotros hemos tenido constancia de algo que pensamos que es un fraude, no lo podemos confirmar porque no lo hemos verificado todavía, está circulando por internet, hay una publicación que te dicen que sortean un Samsung Galaxy S3, y solo tienes que responder un cuestionario, puede decir de qué color te gusta más el teléfono, se usa una foto de móvil que nosotros pensamos que son falsas, puesto que ya se han usado en más campañas publicitarias, lo que podemos ver es que no son los móviles reales, son unos móviles que te dicen en la publicación que no se pueden vender en el mercado y que los sortean para su distribución, y en ese cuestionario te piden tu número de teléfono. El mayor consejo que le daría al consumidor es que sus datos, su número de teléfono, más especialmente, que no lo incluyan en ninguna página de internet, que no tengan los datos especialmente verificados, que no sepan realmente si es legal o no, porque muchísimas reclamaciones no están llegando de fraude de SMS Premium, son mensajes de tarificación adicional, no sé si sabes cómo funcionan, son mensajes que a ti te llegan y por los que a ti te cobran, pues el precio va desde 0,60 céntimos hasta 1,80 por mensaje y a veces sin que tú lo hayas pedido. No sé si, bueno, la mayoría de gente ya se va dando cuenta de este fraude, sabemos que a través de páginas, pues cuando tú rellenas un cuestionario te piden un número de teléfono para enviarte una cesta de productos o sabemos que últimamente, pues la gente joven, sobre todo, cuando intenta buscar películas online, se intenta meter por internet para buscar películas o música y demás, le piden su número de teléfono para poderla ver y cuando le incluyen son fraudes, luego le empiezan a llegar mensajes por los cuales le tarifican sin que ellos hayan pedido ningún servicio, son servicios por los que nos pueden llegar facturas muy altas, nosotros tenemos en la oficina facturas de 300, 400, 600 euros de mensajería premium, son mensajes que no te dicen al fin y al cabo nada, son mensajes publicitarios que te ofrecen servicios y por los cuales te están cobrando sin tú haberlos pedido. Entonces, en este tema del Facebook, de esta publicación, nosotros pensamos que va encaminada un poquito por ahí, porque te piden tu número de teléfono y pensamos que puedes ser vinculada a empresas de mensajería premium para enviarle mensajes a los que rellenen la encuesta y cobrarle por estos mensajes. Es un ejemplo más de cómo en esta época de vacas flacas precisamente parece ser que el consumidor, que ya se siente muy indefenso incluso en el primer mundo, porque también este año uno de los lemas o de las nociones sobre las cuales se nos quiere concienciar es por supuesto la situación que se está dando en países en vías de desarrollo, que es brutal, pero centrándonos, como decíamos, en España este solo es un ejemplo, porque también tenemos nuevamente el cambio en el suministro eléctrico, en esas tarifas, y este sigue siendo, como decíamos, una pequeña muestra de todo lo que os encontráis al cabo del día. Vaya, mira, el consumidor está súper liado y nosotros lo entendemos. Sabemos que hace poco salió la normativa por la cual empezaban a cobrar las facturas, bueno, en 2009, mensualmente, una factura del UE era estimada, la factura siguiente era real, y vamos a tener, bueno, hemos tenido un sistema de facturación diferente. Bueno, pues el 15 de enero, desde enero del 2013, se ha publicado una nueva normativa en la que nos dice que a partir del 1 de abril vamos a volver a recibir nuestra factura bimensualmente. Va a ser real, se van a tomar las lecturas cada dos meses, y la factura, pues, va a volver a pasar a enviártela cada dos meses. ¿Vale? Esto es un nuevo cambio para el consumidor, si ya se había adecuado a la factura mensual, se tiene que volver a adecuar a la factura bimensual, sí que vemos algo importante y recomendable, porque sí que nos dicen en esta normativa que cuando todos los sistemas de medidas, sabemos que están cambiando los contadores por los digitales, cuando todos los equipos de medidas, todos los contadores estén cambiados por los digitales, sí que podremos ya pactar con la compañía que nos empiecen a enviar facturas mensuales con consumos reales. Ahora mismo yo le insta al consumidor a que piense qué método de facturación le conviene más, si quiere que le sigan facturando mensualmente con una estimada y una real, lo puede pactar con su compañía eléctrica, y si no, pues que sepa que a partir del 1 de abril le volverá a empezar a llegar la factura real, siempre, cada dos meses. Hay un matiz, son en sitios de difícil acceso, donde no puedan entrar a leer el contador, van a tener que dejar una nota de aviso y vas a tener tú que facilitar la lectura, sí que le diría al consumidor que estuviese pendiente de estas notas, porque se le pueden acumular muchas facturas, le pueden hacer consumos estimados de mucho tiempo, entonces que estén alertas, que llamen, que den sus lecturas para que no se les acumule la factura, que luego todos sabemos que con lo que ha subido la luz son facturas bastante gordas y que si te acumule entre los cuatro meses es un poco complicado de pagar a la larga. Y para todas estas, esta consulta y otras, para recibir ese asesoramiento, decíamos al principio, disponemos de ese teléfono, de ese contacto permanente y también se acaba de presentar en rueda de prensa, en diputación, esos puntos de información, ¿no? Exacto. Nosotros, con motivo, bueno, se están celebrando muchísimos actos, con motivo de este Día Mundial de los Derechos del Consumidor, nosotros hoy hemos dado los premios de periodismo en Sevilla, hoy hemos hecho una rueda de prensa en diputación junto con doña María Jesús Botella, hablando de los puntos de información al consumidor, que son puntos que se han puesto en la provincia, en pueblos de la provincia, donde se atiende al consumidor gratuitamente, y con motivo de este Día, pues hemos hecho esa rueda de prensa, hemos hablado de estos puntos de información que cada día funcionan mejor, la verdad, va muchísima gente a reclamar y tenemos la provincia cubierta, tenemos al consumidor, pues un poquito desguardado bajo nuestras alas. Pues menos mal, porque en febrero volvía a caer en picado la confianza de los consumidores y consumidoras a nivel nacional, así que el trabajo que hacéis es encomiable. ¿Qué más actos, qué más actividades podemos conocer? Bueno, mañana se darán los premios C de consumo en Sevilla también, es otro acto en conmemoración este día, y bueno, nosotros pues estamos allí en la oficina, vamos a, a través de internet, pues también vamos a sacar nuevos estudios, nuevas novedades en el tema de consumo, y siempre vamos a seguir en esta lucha, nosotros es lo que hemos hablado antes, a un diario, nuestra lucha es diaria, nuestras consultas y reclamaciones se van a ver publicadas en notas de prensa y demás, para que la gente esté alerta, y nuestra labor es, queremos que sea más de informar, de concienciar, y de dar a conocer al consumidor, pues los fraudes y las noticias que haya, aparte luego se subsanarán los que ya hayan caído en ese problema, pero queremos que el consumidor esté más informado, para que luego no se vea metido en estos berenjenales, como se suele decir. Pues muchísimas gracias Carmen, por el trabajo que se realiza desde esta asociación sin ánimo de lucro, ese esfuerzo de divulgación, de información, decíamos, de protección también, de defensa de los derechos del consumidor, que tienen mañana ese día grande, Carmen, nos hemos pasado ya unos minutitos, pero de verdad ha sido un placer, como te decíamos al principio, volver a tenerte aquí, en el plató de Córdoba TV, y te esperamos para cuando queráis visitarnos. Igualmente, nosotros estamos a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.